¡Amor! ¿Has visto mi camiseta de la Selección Colombia? ¡No! ¿Necesitas la camiseta oficial de tu selección? Ahora Zoom.com Diagonal Futbol te la regala cuando haces tu primer envío de 150 dólares o más. Visita Zoom.com Diagonal Futbol para hacer tu primer envío de 150 dólares o más y llévate gratis la camiseta oficial de Colombia o la de Argentina. Envía dinero con Zoom.com Diagonal Futbol. ¡Gracias!